¿Qué rollo raza? Bienvenidos a Supercars Live No sé si recuerdan el primer video, yo creo que sí Donde reprogramo el BMW de un compa, otro es 35 blanco Están los dos blanquitos y a este es al que le vamos a instalar la repro De boot mode Bueno, pues resulta que el charge pipe trono Entonces, pues ahorita ya mandamos pedirle charge pipe, ya lo tenemos aquí Entonces, pues se lo vamos a instalar Y le vamos a poner un charge pipe que resiste más O sea, es de un mejor material Ahorita les voy a explicar más o menos de qué se trata y para que me entiendan De hecho, ahí les va algo curioso Muchos van a decir, ah, la repro estaba mal o quedó muy agresivo con la repro El charge pipe trono antes de la repro De hecho, es un hecho que si yo hubiera puesto la repro Mi compa, pues obviamente iba a acelerar, iba a... Para eso es el carro, o sea, si no, ¿para qué lo modificas? Entonces, hasta cierto punto es normal O sea, no les digo que pues a todo les pase ¿Por qué? Porque eso se debe pues a la carrilla que se le da a los carros y todo eso Incluso estando stock, si ni siquiera modificar, a veces truena Entonces, pues no es cuestión de la repro Porque el material de ese charge pipe es un material pues que está hecho para los caballos de agencia Y pues a veces se suele fisurar por la presión que pues mantiene ese tubo Y pues aquí está el M235 de mi compa Nada más que ahorita está apagado, no puedo mover el volante, está chueco Pues aquí estamos, ya estamos en el taller Pues vamos a cambiar el charge pipe Igual ahorita se los muestro Aquí está lo que les comentaba Aquí está el charge pipe pues prácticamente zafado Pero haz de cuenta que primero lo que pasó fue que se fisuró Pues porque pues aquí mi compa le empezó a pisar machín Entonces pues se zafó Este vato pues aquí le puso unas abrazaderas Pero eso fue por mientras, por mientras teníamos listo el otro charge pipe Pero pues ese es el que se va a cambiar No se alcanza a ver muy bien, pero igual ahorita que lo quitemos Ya se los voy a mostrar para que vean el material Pues no resiste pues casi nada Incluso antes de modificarlo Si lo traes acá exigiéndole mucho A tarde o temprano pues se fisura y ya no funciona Y pues miren Este es un charge pipe que pues es lo más reforzado y diferente Este es un charge pipe de pues un material mucho más resistente El otro es de plástico y plástico no crean que duro O sea plástico pues delgadito Entonces pues este va a ser el que se le va a poner Esto ya resiste pues prácticamente cualquier cosa que le quiera poner Y miren para explicarles un poquito nada más De qué se trata o qué es el charge pipe Este es la admisión de un N55 Aquí está la compu, aquí está la garganta El charge pipe va directamente aquí en la garganta Entonces lo que hace es conducir el aire De el turbo hacia el intercooler Del intercooler sale Entra por el charge pipe Y aquí en el charge pipe Pues ya se conduce el aire hacia adentro del motor prácticamente De hecho ya saben que les dije que iba a hacer un video explicando Pues cómo funcionaba mi metanol y para qué servía De hecho el metanol ¡Hola bestias! El metanol va inyectado aquí en el charge pipe Entonces lo que hace es que el aire Entra aquí en la garganta Y antes de que entre Lo enfría con una mezcla de agua y alcohol De hecho Es una de estas tomas Una puede funcionar para nitro Otra puede funcionar para agua metanol Pero pues este carro no se lo va a poner nitro De hecho aquí está el intercooler Este es un intercooler igual de otro N55 Entonces Gracias a mi compa Zahida Que hizo una simulación aquí de Hollywood Pero pues el charge pipe va conectado aquí Se conduce el aire Pues de hecho es así O sea es al revés el flujo Pero bueno Y aquí lleva otra parte Otro pedazo de tubo por así decirlo Miren de hecho aquí está el otro pedazo De hecho pues la mayoría del charge pipe Bueno yo no he visto otro que Que no tenga un cople Prácticamente uno de estas dos partes O sea este es el más largo Y aquí se une con un cople Y ya esta boquilla es más chiquita que esta Porque esta Esta es la que entra en la admisión Y esta es la que entra en el intercooler Entonces pues básicamente Eso es un charge pipe A grandes rasgos Y lo que hace O sea ustedes van a decir Entonces ¿Por qué se tronó el otro? Pues prácticamente fue porque Les digo el material de ese charge pipe El original No resiste las libras Entonces Pues incluso sin modificar el carro Pues truena O sea se Se fisura Y truena Y ahorita que quiten el otro Se los voy a enseñar para que vean la diferencia De O sea de este metal A Pues el plástico del otro Miren y pues aquí ya tenemos el carro Levantado Porque pues de hecho Tienes que bajar el El intercooler Y Pues porque va conectado El charge pipe con el intercooler Y Pues aquí lo tenemos levantado ya Para Pues cambiárselo Porque pues De hecho mi compa no lo ha podido probar O sea Con la repro no lo ha podido probar bien Y pues Así andaba Pero De que funciona funciona Pero gasta Muchísima solina Porque no es lo correcto Aquí está todo Todo Cuchao El carro de mi compa Y pues ahorita vamos a ir al Oxxo Porque Es como todo buen taller Uno hay que Pues llevar aguas o algo Porque está acabando El calor Aquí nos mandaron a mí A mi compas a ir Por el Por las aguas Entonces pues No se crean Nos mandaron Pero nosotros quisimos Ir Ahorita voy a grabar Cuando Cuando quiten el El charge pipe Para comparar los dos Para que vean la diferencia Miren ya Aquí traemos los refrigerios Y miren aquí Veníamos caminando Y me topé con este M240 Y algunos me dirán Está igualito al tuyo Pero este es un M240 Es un poco diferente De hecho Por ejemplo este Pero si se fijan Trae unos rines Pues más bonitos Trae un alerón Trae acá en los Zyscures Trae fibra aquí Este está muy bonito Está muy bonito Y lo que cambia El 235 A los 240 Pues es prácticamente Configuración de motor Y unos cuantos caballos Pero si se fijan En el exterior Pues prácticamente Es todo igual O sea se ve idéntico Nada más el bache de atrás Y este porque trae Estos extras De los rines Y varias cosillas Miren aquí ya quitaron El charge pipe El original El de fábrica El OM Y ahorita lo que voy a hacer Va a ser comparar Los dos El que Pues se fabricó Y este Y miren aquí está La gran diferencia Este Es el charge pipe Que se fabricó Pues es un material Mucho más resistente Vean Y este Pues es el original Que pues es Bill plástico O sea vean Incluso yo por ejemplo Con mi mano Vean Se alcanza A doblar un poquito O sea Es plástico Más o menos durito Pero Pero pues yo O sea yo con mi mano Sin hacer nada de fuerza Lo doblo Vean O sea lo puedo hacer así Y vean Esto es lo que pasa Con la mayoría Esto O sea No crean que alguien Lo mordió Aunque parezca Pero no crean que alguien Lo mordió Esto pues se fue abriendo Por la cuestión De la presión del aire Y pues Valió Chori Entonces Y aquí está pues este Ya con Igual la boquilla Así es como se debería de ver Y Así quedó Vean esto Y eso fue Antes de reprogramar O sea Si hubiera sido después Hubiera tornado mucho más luego Entonces pues ahorita Lo que vamos a hacer Va a ser Instalar el Este charge pipe Al carro de mi compa Para que ya pueda probarlo Imagínense Estuvo una semana Sin probar el carro Después de que lo reprogramamos El bato anda bien desesperado Pero pues ya Eso ya se acabó Ya nos pusieron a chambear Wey Pero ¿Qué te dijo? ¿Que tenía mucha basura o qué? Sí wey Está muy tapado Y no hay problema Si se moja ¿No? Pues no No hay ningún problema Wey Yo cuando quité el mío Lo sacudí así Y sacó No manches Sacó ahí A la bestia Así wey Yo creo Cuando sacudí el mío También salió un ch*** Basura wey ¿Qué eso? ¿Es engrasante wey? Sí No Ah pues qué bueno wey Para que No esté tan puerco Para que enfríe Para que enfríe machín Pues resulta que Que el intercooler Tenía mucha basura De hecho Eso es normal Porque Pues O sea No hay como que Una malla que restrinja Que no entre la basura De hecho yo cuando quité el mío Ya ven que yo les dije Que había puesto un BRCF Así igual De que lo sacudí Y un basural salió Pero pues ahorita Le vamos a Bueno a mi compa Le voy a echar agua Con la carche Para Tratar de sacarle Toda esa basura Eh wey Va a salir peor esto Lo detengo aquí wey Y aquí ya están Acomodando el Shash pipe Aquí está La garganta Entonces pues No es tan fácil De hecho Instalarlo Porque Pues como está Todo bien Bien reducido De hecho Eso se me hace bien curioso De los N55 Que no lo mencioné Si se fijan O sea No queda nada de espacio En la bahía Por ejemplo Si ustedes ven el motor De un Mustang 5.0 De que queda un chorro De espacio acá Y un chorro de espacio acá Hombre Este está bien reducido También parece que dicen Que estos motores Trabajan Pues a muy altas temperaturas Yo pienso que tiene Mucho que ver eso Que todo está demasiado cerca Es el power De hecho Yo tenía un sello Raspado wey Se lo pusieron Miren Raza Les mentí Es un M2 Es lo que ustedes no saben Y el que diga que no Pues está equivocado Miren Es un M2 Y ya no es un M2 No hagan esto Raza Neta Mi compa no se la puso Aclaro Para que no digan Ah ¿Quién haco? No mi compa no se la puso Pero mira Lo pones aquí Y ya Es un M2 Y ya le pones este Y ya es un M2 No no hagan eso Raza No hagan eso Por favor Miren ahí está Acomodando Mi compa Irvin En la otra boquilla Pues este es el intercooler El de fábrica Y Es el otro lado Del charge pipe Es del lado derecho Ya ven que ahorita Les comenté Pero no sabía Pues ahorita Tiene que quedar Y vamos a ir a probarlo No 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 se deja Todo bien atrincado Te pusiste rojo Oh no Viste Y Bueno Entró Ya se rompea la Me va Ah Estás bien rojo A huevo Y pues bueno Raza la neta Pues tuvimos varias complicaciones Al momento de De Instalarlo En realidad no estaba Entre comillas Bien fabricado Nada más se le tenían que hacer Algunas como modificaciones Pequeñas Y Ya quedó Nada más que pues ya no grabé Ese proceso Porque me quería enfocar en eso Pues la verdad Andábamos con Con prisas Y estábamos apresurados Porque ya queríamos Que te quedara el carro Y yo me enfocaba en Grabar O me enfocaba en Que saliera el carro Pero No se desanimen Voy a sacar un video Donde vamos A probar el carro De mi compa Ya con la repro Ya con el sharp pipe Y pues a ver Que tal se comporta Les voy a dejar aquí El instagram De mi amigo Porque la verdad Pues se rifa mucho Este vato O sea neta Hace trabajos muy buenos Igual vayan a ver su instagram Y con el vamos a estar Haciendo muchas cosas Ya tenemos varias cosas Que hemos hecho con el pues En cuanto con mi carro Y pues la verdad Trabaja muy bien Entonces vayan a seguirlo Y pues muchas gracias Por el video Espere pronto el video Probando el carro de mi compa Va a estar muy bueno Entonces Nos vemos en el siguiente